Mi queridos amigos, pues nos venimos a chutear, a abrir la boca como decimos en Buen Chapin a este centro comercial que es así, todo compórtate, todo así, todo a finales y que creen, pues también que me encuentro cuando yo vi un par de gentes que andaban así esos son de aquí, dije, y cabal que les pregunto, resulta que son chapines, bienvenidos, cuáles son sus nombres Muchas gracias, Alex Rosales Alex Rosales, sí José Antonio Rosales Pues bienvenido Él es mi papá Ah, no le creo Sí Sí, sí, claro A ver, ¿cuánto tiempo llevan ya aquí en Moscú? Venimos desde el 19, el día del cumpleaños de mi papá ¡Hala, en gran! ¿Eso vinieron a celebrar? Exactamente ¿Y cómo la ha pasado, ya lo llevaron allá de las patojas? Claro que sí, por lo menos aquí en la calle se ve de todo, cosas muy, prospectos muy buenos ya mi médico ya me dejó la receta para ver qué puedo yo recibir Sí, 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 sí Mire, aquí se cambió el asunto, allá en Guatemala la iniciación de todo hombre es que lo manden a uno allá, de las patojas En cambio aquí fue al revés, mire la celebración, él llevó a su papá donde las patojas ya fueron allá a bebidas malcabrestas, patojas y... No, no, no somos de otro tipo de comportamiento, somos admiradores del sexo opuesto, pero solo nuestra admiración porque realmente tengo la bendición de tener dos hijas, de ser ya un abuelo, de tener a mis nietas y siempre el respeto al sexo opuesto ¿Y qué le ha parecido este regalo? El regalo de la vida que Dios nos brinda es algo bello, pero estar en Rusia, aquí en Moscú, es algo placentero y satisfactorio Yo sé decirles que este es ya creo que mi séptimo mundial desde Estados Unidos, que yo vengo bregando por esto y cada vez yo veo la magnitud del evento, es ya casi imposible poder llegar y creo que esto va a seguir creciendo porque muchas personas tenemos el deseo y el interés de venir a un evento mundial que con un balón nos une a todo el mundo y es algo realmente bello compartir y convivir con gente absolutamente de todas las partes y rincones de nuestra tierra Bueno y a qué encuentros han podido ingresar, qué partidos han disfrutado Sí, recién vimos uno de Senegal contra Polonia, que fue un muy buen partido, sorprendidos por ver el resultado Senegal ganó y luego vamos a tener oportunidad de poder ver el partido de ese Egipto, no, es Bélgica-Túnez Luego nos vamos a San Petersburgo a disfrutar el de Argentina-Nigeria, que ahí hay deudas pendientes siempre y luego de ese regresamos a ver Brasil-Servia, un muy buen partido, creemos nosotros y finalmente vemos el de octavos de final, que posiblemente sea entre Uruguay y España, calculamos nosotros ¿Y a qué equipo le van? ¿Quién creen ustedes que sale campeón en este mundial? A mí personalmente me gusta el fútbol como aficionado, no como ver como fanatismo pero si me tengo que inclinar siempre me voy por un latinoamericano y mi equipo ha sido la verde-amarela ¿Esa y el suyo? Argentina, quisiera, yo quisiera que lograran hacer este mundial algo, pero no van muy bien ¿Y qué va a pasar si en dado caso llegaran a la final Argentina y Brasil? ¿Qué va a pasar? Sería ideal, yo hice mi pronóstico y puede darse, puede darse esa final ¿Y si le toca contra su papá? Pues nos tendremos que encontrar ¿Usted qué haría si la final es Brasil-Argentina? Padre, hijo Bueno, ahí sí que estamos en el continente y sea quien sea me quedaría satisfecho de ver realmente un buen encuentro, un buen partido y que gane el mejor Bueno, pues ya lo saben mis queridos amigos, esa es la actitud eso es como se viene a disfrutar Moscú 2018 su servidor Chendo Pazavillan para la red 106.1 ¡Bapé!